Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, Libranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa todo corazón haberte ofendido. También me pesa, porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado a Tu Divina Gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Te doy gracias, corazones de Jesús y de María, que escuchan mi oración. Pedir la gracia de anunciar a Jesucristo y difundir la devoción al corazón inmaculado de María, para lograr la paz en el mundo. Meditación. En el camino al Calvario, algunas mujeres lloraron por Jesús. Les dijo que no lloraran por Él, sino por sus propios hijos. Mensaje de Fátima Jacinta a Lucía Ya casi estoy ahí para ir al cielo. Te quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Padre Celestial, te agradezco por haber elegido a Nuestra Señora del Rosario de Fátima, para llevar al mundo tu mensaje de paz. Conversión, oración Por los pecados de todos los hombres, y por haber dado a Francisco y Jacinta una gran fe, docilidad y fuerza, para transmitirlo con su ejemplo, a pesar de las amenazas y dificultades. Entonces, concédeme la gracia de difundir el mensaje de Fátima, con mi vida y oración, y por la intercesión de la Santísima Madre y de los santos pastorcitos de Fátima. Concédeme la gracia que te pido. Mencionamos la gracia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.